Con el propósito de establecer una metodología de diagnóstico de necesidades y generar crecimiento y desarrollo de la ciudad de una forma ordenada, eficiente y sustentable, ayer se anunció la incorporación de Hermosillo al programa Ciudades Emergentes y Sostenibles. El presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, fue el encargado de anunciar el esquema de trabajo interinstitucional en el que participan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América del Norte, la Comisión de Cooperación y Ecología Fronteriza, el Colegio de la Frontera Norte y el Gobierno Municipal. Todos participan en la aplicación de una metodología de diagnóstico de necesidades a corto, mediano y largo plazo, así como el diseño de estrategias para darles respuesta y generar crecimiento y desarrollo de la ciudad de una forma ordenada, eficiente y sustentable. Vemos que es el verdadero legado que podemos dejar a esta ciudad y a las próximas generaciones. No pensar de aquí a seis meses o a un año, porque realmente ese es un gran problema, pensar que cada tres años renacen las ciudades. Nosotros creemos que desde el principio le dimos un enfoque desde el Plan Municipal de Desarrollo en base a metas y resultados y con mediciones muy puntuales por año. Se aplicará una metodología de diagnóstico de las condiciones de la capital sonorense para conocer cuáles son sus necesidades más apremiantes y posteriormente hacer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que lo solucione, o bien siente las bases para hacerlo en el mediano o largo plazo. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias. 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 Gracias.